Con la presencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Contralor General Edgardo Maya Villazón inauguró la moderna sede de la entidad y presentó el nuevo enfoque de control fiscal. En aras de la constante modernización, la Contraloría avanza en el control fiscal eficaz para una mejor gestión pública. La implementación del nuevo modelo de control fiscal estará ajustado a los estándares internacionales. Nuevo marco de control fiscal aplicará auditorías financieras de cumplimiento y de desempeño como instrumento de control posterior y selectivo. Gobierno Nacional apoya y reconoce labor de la Contraloría General en la construcción de una Colombia mejor. Nueva sede de la Contraloría General de la República es un moderno edificio, amigable con el medio ambiente, pensado en el bienestar de sus funcionarios y usuarios. En Colombia tiene control. Sondeo virtual. Su opinión es muy importante.